Ya está por aquí. Vamos a probar aquí E4, a ver si podemos hacer algún gambito. Ok, voy a ver un ratillo Masterchef y a las 10 y media por aquí como buen gamberro. Venga, a ver quién será tu rival. A ver si encontramos un retador para... Vale, vamos aquí con este avance y vamos con este gambito, B4. Bueno, si no come, comemos nosotros y podemos comer aquí. Se tiene que ir a por, caballo por... Sí, ¿no? Vamos a hacer esta. Se tiene que ir. Vete, vete. Y bueno, está funcionando, ¿no? Esto está funcionando. Si viene aquí lo enviamos también que se vaya. Y bueno, también podríamos apretarle un poco por aquí, pero bueno, de momento vamos a reforzar este peón. Vamos a sacar el alfil, juntando aquí. Posibles sacrificios ahí. Bueno, si se enroca ya no sé si tengo esta ya. Alfil por H7, Rey por, Jaque. Dame H4. Vale, estoy calculando aquí alfil por H7 directa. Alfil por H7. Vamos a hacerla. Sí, total. Vamos a ir. Voy a machacar en la siguiente aviso. Te ha ganado hipoatack. Tiene una torre diabólica. Bueno, en esta posición la veo bien, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer aquí el negro ahora? Veremos. Tiene dos opciones, ¿no? O salir para afuera o meterse para adentro. Vale, si sale para afuera, pues... Pues, ¿cuáles tenemos? Tenemos... De momento tenemos esta, ¿no? Dama G4. Aquí tenemos hack a la descubierta. Vamos a comer primero al paso. Vamos... Nos ataca. Y si hago este hack a la descubierta, no funciona, ¿no? Este hack a la descubierta no funciona. Podría comerse el peón, ¿no? Podría comerse el peón. Bueno, se ha quitado la dama, simplemente. Muy buenos saludos... Enrocator. Se ha parecido. Parecía buena, ¿no? Dama G4. Pero bueno, es que me gustaba amenazar la descubierta aquí. Y se está metiendo, ¿no? Se está metiendo con las piecitas. Se está metiendo por ahí dentro. No está empezando a molestar. Vamos a hacer una más aquí. Y volvemos. ¿Qué pasa? Come ahí. ¿Ok? ¿Ok? Ray Paul y caballo H7 doblete. Bueno. Aquí con cuidado, ¿no? Estoy pensando en averazar esta. Jaque. Él se esconde. O no. No se puede esconder ahí. Igual tendría que comer aquí. Bueno, vamos a hacer este jaquecillo. Vamos a hacer este otro. Jaque de alfilete. Protejo. Protejo. Ve como esta dama. Otra vez jaque. Jaque. Y de aquí no sale, ¿no? Aquí no puede salir con vida nunca de la vida. Aquí tengo esta. Él come. Y como. No, porque está el caballo. Bueno. No sé. Tendré varias, digo yo. A ver. O si no, creo que simplemente... Puedo comer muchas piezas, ¿no? Y ya está. O sea, me puedo comer... Piezas varias. Voy a quitar la dama de aquí. Eso sí. Vamos a quitar la dama. Con este jaque. Vamos a jugar así un poco rápido. Escogemos esta torre. Vamos a dejarle vía libre. Aquí tenemos... Un jaquecillo. Estoy quedando corto de tiempo, ¿no? Estoy quedando cortito de tiempo. Vamos a... Vamos a quitar piezas aquí. Que no nos coman más piezas, ¿no? De momento. Vamos a traer esta torre. Al centro. Tenemos un jaque aquí también, que es bueno. Hay que sacar este caballito por algún lado. Vale, tenemos... Vale, tenemos... Aquí está... Esta... 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 Está por aquí. 27 segundos. Tenemos aquí una clavadinha. Clavadinha de pieza. 20 segundos contra 25. Vamos, esto es emocionante. Podemos tumbar a Brajitan. Vamos a por él. Vamos a por él. Oh, me ha clavado la mía. Qué dolor. Le clavamos. Ja, que la ha descubierto. Ja, que la ha descubierto. Qué bonito. Qué bonito. Nos esclavamos. Diez segundos. Por favor. Déjame vivir. Ja, que... No, fío, por Dios. Sal, caballito. No. Ja, que... 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 Ya paro, ya paro. Nooo, me ha ganado por tiempo. Ja, 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 ja. Joder. Esto ha sido... Esto ha sido lo más lamentable que voy a jugar hoy, me parece, eh. Hoy me parece que todas las partidas van a ser así. Eh... Perdona, Rocator, pero había un momento que he dejado de leer. Estás entrando, sí. Buena partida. Todo calculado, tienes que decir. Ja, ja, ja. Joder. Cómo me timan, eh. Todo el mundo me tima por tiempo. Es que soy muy lento. Esto tengo que mejorarlo, ¿no? Esta lentitud. Es que, pér scissors. Si te puede, pér Eh... Pérez le tay. E alto, é. Si te pide tu o Jar Bee appreci ıyor. Gracias.